muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo hoy la cosa va del one plus y es que si en un vídeo anterior os he traído la aplicación galería de one plus como veis aquí hoy os traigo en la aplicación del tiempo de one plus incluso con el widget disponible y perfectamente funcional una aplicación muy buena que cabe destacar sus animaciones de sus efectos y que bueno a continuación os enseño a instalar los aplicas necesarios aplicas y todo lo que nos ofrece bien vamos a comenzar como siempre dando las gracias al foro de xd a developers ya que gracias a ellos podemos compartir con todos vosotros estos mods estas modificaciones de aplicaciones originales de otros terminales android como en este caso la aplicación del tiempo con el widget del tiempo totalmente funcional para cualquier terminal android que sea android lollipop o superior o sea android 5.0 o superior simplemente en la descripción del vídeo voy a dejar el post escrito en android si donde vais a encontrar los dos apk necesarios vale una vez descargados también lo vais a poder encontrar como no en la comunidad Android 6 en telegram una vez descargados nos vamos a la carpeta download e instalamos ambos apk para ello recordar tener los orígenes desconocidos habilitados simplemente clicamos sobre el primero este de la forma de cuadrado le damos aquí instalar y aceptamos la instalación yo cancelo porque ya lo tengo y este igualmente le damos a instalar y aceptamos la instalación ambos apk los he escaneado yo mismo en virus total y están completamente limpios bien una vez instalados no nos va a aparecer la aplicación propia del tiempo el icono y también clicando en la pantalla vamos a poder habilitar este widget simplemente sería clicar aquí en la pantalla vale y está la zona de widgets y justo al final de todo vale aparece el widget del oneplus el que simplemente tienes que coger y llevarlo a la parte de la pantalla donde quieras y simplemente lo vas a poder redimensionar y ponerlo en la forma que a ti te guste más vale como veis simplemente ya está aquí puesto y ahora mismo vale lo voy a eliminar clicando en el widget entras en la aplicación tal y como si clicaras en el propio icono vale como veis aquí entro en el icono y es lo mismo que si clicó en el widget vale y aquí esta sería la ubicación principal la que detecta a través del gps no sé qué pasa que cuando estoy dentro de casa me detecta esta ubicación mere el beque que no sé si es una ubicación que existe o no tengo ni idea pero bueno en la calle cuando tengo buena señal de gps sí que detecta bien donde estoy vale y aparte de eso clicando aquí donde pone estos edificios podemos añadir tantas ciudades como queramos para eliminar una ciudad simplemente clica sobre ella vale y deslizas hacia derecha o izquierda y la eliminas y para añadir ciudades es simplemente poniendo esta bolita flotante y puedes añadir tantas como quieras vale la aplicación sólo cuenta con estos ajustes que tenemos aquí arriba donde podemos compartir la información de la zona o clicar en ajuste donde podemos cambiar la temperatura por grados celsius simplemente si estamos aquí podemos cambiar a fan y hate la humedad relativa la podemos seleccionar en tanto por ciento humedad relativa o humedad absoluta alerta meteorológica sobre alertas importantes mal tiempo viento etcétera etcétera y bueno acerca de la aplicación esto simplemente lo que nos ofrece la aplicación que la verdad está muy bien las animaciones que tienen son algo diferente te indica la temperatura la situación si está nublado temperatura máxima y mínima y bueno procedente procedencia de acu weather vale simplemente deslizando vamos a ir cambiando de ciudad como veis en manresa 8 grados soleado temperatura actual 8 grados soleado máximas de 13 y mínimas de menos 4 y bueno así vamos desplazando sobre tantas ciudades como veis si es de noche marca de noche si está lloviendo marca aquí como una rayita la verdad que las animaciones son muy chulas y además de eso utilizando hacia arriba podemos ver la previsión para los próximos 1 2 3 4 5 6 días para los próximos seis días siguientes y aquí veis las mínimas o sea las máximas perdón y las temperaturas mínimas así como la situación que se espera para esa para ese día en concreto lo dicho una aplicación galería muy sencilla una aplicación que me encantan las animaciones que tiene que va muy bien podemos añadir tantas ciudades como queramos la localización a mí aquí en el interior ahora estoy como metido en una especie de cueva que es donde grabo los vídeos pues no me llega buena señal gps y por eso me detecta mire el beque no sé por qué será vale pero ya os digo que una vez salgo a la calle donde tengo buena localización gps me detecta perfectamente donde estoy y bueno simplemente esto dar las gracias al foro de x de a developer por estos portes tan guapos estos mods de aplicaciones originales del oneplus y si en un vídeo anterior os he enseñado la galería instalar la galería ahora ya tenemos el pack completo con el widget del tiempo y la aplicación del tiempo vale simplemente instalando los dos apk que les he dicho ya tendréis la galería y tendréis el tiempo si queréis instalar la galería y no habéis visto el vídeo ahora al final os dejo la recomendación que os llevará al vídeo de la galería donde podéis encontrar descargar el apk etcétera etcétera y bueno como siempre os digo si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dejar el like de compartir y de comentar comunidad androides comunidad androides